¿Cuáles son las conclusiones a las que llegas en estos tres días de talleres con toda la gente de la universidad? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Híjole, me voy contenta, me voy cansada. Fue una jornada interesante, fue una jornada padrísima porque la mayoría de los asistentes, desde el rol que tienen, desde el área que tienen de operación, de operatividad en sus universidades, se fueron con un compromiso, con una sensibilización súper bonita. Sí nos apegamos mucho a los manuales, a las estrategias, a los tiempos de la consejería breve, a quién va dirigido, cómo se establecen las metas, cómo se da un acompañamiento. Y de pronto tenemos mucho el mito de que si no somos psicólogos o si no somos profesionales del área de la salud mental, no podemos dar una consejería breve. Entonces creo que se logró el objetivo que era sensibilizar y recordarle a los profesionistas que de alguna manera todos lo estamos haciendo desde una tutoría. Se llevan más información, se van contentos, se van con un compromiso y nos vamos también con el CAPA y Secretaría de Salud con un compromiso más grande de apoyar de manera, de manera de seguimiento en sus propias escuelas, para sus propios alumnos, docentes y padres de familia en esta parte de la capacitación y del acompañamiento en los procesos del cese del consumo o la abstinencia del consumo de sustancias. De lo que te hayan comentado, ¿tú cómo percibes que está la situación de las adicciones en la universidad? La situación de consumo dentro de la universidad, como en un esquema global, al menos de nuestro estado, de nuestra ciudad, es un tema preocupante. En pandemia hubo algunas variantes en el consumo, se redujo el consumo de algunas sustancias, se incrementó el otro, de alcohol hubo incremento en el consumo, hubo algunas alteraciones también en estados emocionales, depresión, ansiedad, que son temas que estamos trabajando actualmente. Y eso puede ser alguna situación que dispare o que motive o que incentive al consumo de sustancias para reducir estos efectos desagradables de algunas emociones que no sé ni identificar, ni hablar, ni pedir ayuda por lo mismo. El tema del consumo es preocupante en edades tempranas, estamos haciendo temas preventivos que antes empezábamos en nivel secundaria, ahora están iniciando el consumo en cuarto de primaria. Conductas de riesgo, conductas autolesivas, ideación suicida, acceso a mucho por las redes de comunicación, entonces estamos haciendo una atención preventiva desde ahí. En niveles ya de preparatorio de universidad, seguimos en temas de prevención, pero también enfocamos ya el tema de atención, porque ya hay un consumo como tal. Ajá, sí hay consumo, pero siempre me voy a la parte de qué inicia un consumo, de qué lleva un usuario a hacer un consumo, una parte afectiva, una parte emocional, una parte de pertenencia, temas de abandono. Y en esta parte es en la que estamos sensibilizando a los docentes y a los tutores para que estemos dando acompañamiento a los alumnos y a los usuarios para que eviten que se lleve a cabo una conducta de consumo. Este método como tal se concluye en una sola sesión, en varias horas, pero abre mucho la puerta para que hagamos actividades preventivas como talleres psicoeducativos, pláticas de sensibilización de drogas en general o de alguna droga en específica para los chicos, para los padres de familia y para personal administrativo y docente de las unidades escolares. También lo hacemos en comunidad y también lo podemos hacer en alguna institución, ¿sale? ¿Tu mensaje cómo? Mi mensaje final es que, híjole, cada vez somos más haciendo, siempre que doy una capacitación, los comprometo y digo que somos un equipo más grande, trabajando por una sociedad que tenga más recursos para ser libre, para ser feliz y para hacerlo sin necesidad de un consumo. Entonces, hay más herramientas, somos más personas y esto a mí me pone muy contenta y me compromete cada vez más al trabajo que estamos realizando. Desde mi oficina, desde mi institución y en una red de apoyo que ya estamos, que veníamos conformando desde hace varios años.